hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de los levantamientos que ya hice en un vídeo anterior hice el dibujo utilizando el ángulo y la distancia por el método de ángulos internos externos es decir fui poniendo la estación en cada uno de los puntos y visaba el anterior para orientarme y visaba el siguiente no este ese ya lo dibujé igual ya está el vídeo de levantamiento que hice posteriormente hice un segundo vídeo donde hice el levantamiento de esos mismos puntos pero por el método de radiación es decir yo me ubique en un punto y desde ahí dice los cuatro puntos sin irme moviendo que fue estos de acá obviamente las coordenadas son distintas porque porque aquí mi mil mil fue mi punto 1 aquí mi mil mil que vamos a ponerle acá fue mi estación 1 este que yo coloqué en la losa de donde ya he hecho más vídeos de gnss y el ángulo que le di fue arbitrario ni siquiera me fijé donde lo puse entonces por eso va a quedar este girado con respecto a cómo me quedó el otro a que el otro igual tenía una orientación arbitraria tampoco estaba el norte ni nada entonces ahora voy a hacer el dibujo en este caso por el método de radiación igual utilizando ángulos y distancias entonces vámonos acá a autocad aquí igual les recuerdo comando units o unidades y está en español para definir nuestros parámetros para dibujar precisión de tres cifras para llegar al milímetro tipo de ángulo sexta décima al grado minuto segundo precisión hasta el segundo este sentido horario y la dirección nuestro norte es nuestro cero entonces ok ok el primer punto como es nuestra estación y sabemos las coordenadas arbitrarias que le dimos si le vamos a poner el mil mil y voy a cambiarle ahora el tipo de punto para que lo podamos ver mejor y está aquí lo tenemos entonces desde aquí vamos a dibujar nuestras este ángulos y distancias para que en el extremo de cada línea que nos salga es ahí donde se encuentren nuestros puntos el primer punto que tenemos es el 3 entonces vamos a seleccionar la opción de línea nos ponemos aquí en el punto tengo en este prendido obje de snap seleccionado el nodo o punto para que me amarre aquí al centro y luego vamos a escribirle este arroba y la distancia en este caso son 20.38 y luego mayor que bueno menor que el símbolo menor que y ahora ingresamos el ángulo 258 grados para grados acuérdense no usamos la bolita de grado sino usamos la letra de 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 gris 0 5 minutos ahí si usamos el apóstrofe 0 1 segundos ahí si usamos las comillas y nos da el punto en este caso como es el método de radiación yo tengo que cortar la línea cada que hago el punto el extremo de la línea es el punto que me interesa entonces esta línea realmente la puedo borrar ahí está este de aquí es el punto 3 hasta vamos a irle poniendo su número de una vez para que no se nos pierda vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea mejor ahí está 3 y lo tenemos 4 ahí está el 1 el 2 y el 4 listo luego aquí en mi tabla el siguiente punto es el 2 entonces otra vez tomó la línea la vuelvo a poner aquí del centro que es mi estación y le escribimos arroba la distancia son 54.082 después símbolo menor que para que sepa que ahora sigue el ángulo 309 d de de gris 0 7 minutos 22 segundos enter le damos otra vez enter para que suelte la herramienta de línea y dibujamos un puntito en el extremo de la línea ese es el número 2 ahí está y borramos la línea porque finalmente esa línea no es parte de la polígona partimos otra vez al centro arroba sigue el punto 1 que son 68.854 metros menor que 19 grados 40 minutos 35 segundos enter otra vez entre para que suelte la herramienta dibujamos el punto en el extremo este es el 1 borramos la línea y vámonos con el último entonces otra vez línea partimos del centro arroba son 48.7 12 menor que 61 grados 0 minutos 24 segundos enter enter otra vez para soltar la herramienta ponemos el punto en el extremo ese es el 4 y borramos la línea y ahora sí vamos a dibujar la polígona en este caso es igual que la otra pero está girada porque el norte que le puse cuando hice este levantamiento pues fue completamente arbitrario pero en la otra este a ver vamos a ponerle aquí el otro estaba más o menos así más o menos así estaba el anterior en esta orientación pero es exactamente lo mismo solo que les digo cuando puse este el la estación en el punto de donde iba a ser mi estación para avisar todos los demás por el método de radiación ya no al oriente al mismo lugar este simplemente lo dejé así aleatorio lo no me interesaba que quedaran exactamente iguales sino mostrarles cómo se dibujaría en este caso mediante las mismas coordenadas polares el ángulo y la distancia una poligonal mediante el método de radiación que les digo no es otra cosa más que simplemente desde nuestro punto central que es nuestra estación pues vamos viendo todos los demás puntos y después ahí colocamos como tal el puntito estas líneas no son parte de la poligonal y ya simplemente las unimos pero ese sería el método de radiación en el anterior yo me puse en el 1 vici al 2 luego me cambié el 2 vici al 3 luego me cambié el 3 vici al 4 luego me cambié el 4 y vi finalmente al 1 para que éste terminara de cerrar no que vimos que tuve un error angular de punto 77 grados no punto 77 segundos sea ni un segundo de error tuve menos de un segundo pero si un pequeño pequeño desfase por ahí este en cuanto a al ángulo no pero les digo para mis necesidades dentro de la arqueología les recuerdo no soy ni arquitecto ni ingeniero esa pequeña diferencia no afecta en dentro de mi trabajo no digo ya si fuera si hubiesen sido un grado pues si ahí puede que si no este si la diferencia hubiesen sido ya de 10 centímetros 20 centímetros pues si ya es mucho pero pues fueron este menos de un segundo de error de asimotada y bueno aquí ya tendríamos esta otra simplemente este vamos a comparar las coordenadas nada más para no dejar a ver ahí ya lo tenemos mitad de mitad vamos a hacerlo más chiquito ahí está punto 3 9 80 0 59 ajá con 9 95.7 92 ahí está luego sigue el 2.2 9 58 0 44 contra 0 43 bien aquí hay un milímetro de diferencia con lo que me dice autocad según el ángulo y la distancia a con lo que me dio la estación y luego 10 34 puntos 125 es está igual luego el 1 que fueron 1023 puntos 184 ajá y 1064 punto 88 24 yo tengo aquí contra 8 34 ahí si son un centímetro de diferencia a ver ahorita checamos por qué y acá es 10 42 607 ajá contra 10 23 puntos 611 ok vamos a ver si la distancia de aquí acá es la que dice dice ahí que deben ser 68 punto 854 contra 68 punto 854 si es exactamente la misma y aquí son 19 grados ajá 40 minutos 35 segundos si es exactamente lo mismo vamos a ver si el punto si lo tenemos exactamente ahí en el mismo lugar y a ver checamos de nuevo las del 1 1023 184 ajá y hacia el este 1064 ajá 824 contra 84 ven aquí si me da un centímetro exactamente un centímetro de diferencia lo que me marca autocad contra lo que me dijo la estación que era un centímetro un centímetro de diferencia al este quien sabe por qué me dio la estación por hay un centímetro de diferencia al este ok que se supone que tendría que haber sido si son 24 ahí está bien ese pequeño cachito de error que en este caso habrían sido 68.845 ahí está ese centímetro de error y 19 grados 40 minutos 45 segundos no serían 10 segundos de diferencia según esto ahora también puede ser que yo lo haya notado mal y si hubieran sido 34 y 94 y es un error de dedo que yo puse aquí entonces sí de hecho es justamente eso les voy a poner una fotografía de mi libreta y bueno les pongo mejor un clip de la libreta anotando lo en campo para que me crean y no digan hay lo cambio un error de dedo mío ajá pero bueno es importante checar esos datos que aquí es 34 y no 24 entonces si lo movemos para acá ya nos queda con 34 no ahí está y desde aquí ya lo estoy viendo y estamos acá en el equipo viendo hacia allá se alcanza a ver el prisma está en el punto 1 procedemos a tomar la medida en este caso damos observación y ahí están nuestros datos sale nos vamos a apuntar listo ya tenemos punto 3 punto 2 punto 1 nos falta el último que es el punto 4 para terminar él es importante checar esas cositas esos errores de dedo que luego se nos pueden ir y yo lo anoté bien en mi libreta pero lo pasé mal a excel sí entonces bueno ya nos dimos cuenta que un error de dedo puede hacernos la diferencia muchas veces en esos errores si es más probable que haya yo tenido errores de dedo al momento de anotarlos en campo porque iba yo grabando y luego no me fijaba yo bien en los valores que tenía porque a veces los veía a través del celular y el reflejo del sol en el celular me estorbaba que al anotarlos aquí pero bueno resultó aquí el error entonces pues ahí les dejo ese pequeño clip y nos vemos en la próxima